Muevete Muevete Mami dale suavemente Muevete Con tu cuerpo acelerate Que esto empieza a quemar Mami solo dejate y el pa Muévete Muévete Ya quiero design mamente Mamita Loquita 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 Como dice Solamente ya lo menea Con su cuerpo me envenena No te digo no pare mi nena Muevete Pare Muévete Pare Mame Menea tu cuerpo Menea tu cuerpo Tírate un pasito pa'lante No pa' atrás Dale provoca Ella no muerde la boca Pero sofoca Y ahora que Dale provoca Ella no muerde la boca Pero sofoca Y ahora que Muévete, muévete Mami dale sueltate Muévete, muévete Mami dale suavemente Muévete, muévete Con tu cuerpo acelerate Que esto empieza a quemar Mami solo déjate y el pa' ah ah Suavemente, suavemente Manea tu cuerpo Suavemente, suavemente Hasta que salga el sol Un falla Un falla Un falla Un falla Un falla Minutita de siempre Que para olvidar Que para olvidar las penas Hay que seguir bailando Oye baby Sexy body Muévete, muévete Muévete, muévete Mami dale sueltate Muévete, muévete Mami dale suavemente Esto es la península ibérica Ay mamende Y canaria Marcos Santana